Y de nuestro último bloque informativo, presentando un reportaje acerca de la comida en Retaruleu, los protagonistas del programa El Sabor de mi Tierra celebraron el final de un año más de grabación. Hola, soy Irtí. Hola, soy Eduardo. Finalizó un año más de grabación del programa El Sabor de mi Tierra. Los productores y protagonistas lo celebraron a lo grande y a la vez presentaron el reportaje realizado en el mancho guamuchal Abacta Cali. Conmemorativo del 13 Bacto. Nosotros en esta ocasión vamos a celebrar el segundo capítulo de la serie El Sabor de mi Tierra en busca de los orígenes de la gastronomía. El motivo de la celebración es una fiesta de cierta manera de agradecimiento por el fin de año y una fiesta de agradecimiento a nuestros clientes que han patrocinado esta serie y es para que nosotros tengamos un conocimiento más profundo de lo que es la gastronomía de nuestra tierra. Los protagonistas dijeron estar orgullosos de su programa y aseguran que esperan nuevas sorpresas para el público televidente. En diciembre pues termina esta serie con el tercer programa que es desde Petén y en enero vamos a tener más programas. Vienen muchas sorpresas porque ya hemos tocado muchas regiones, pero Guatemala tiene mucho que dar, entonces vienen bastantes proyectos para el futuro. También los patrocinadores mostraron su satisfacción ante el éxito del programa. A nosotros nos gusta mucho El Sabor de mi Tierra porque es un vínculo entre las tradiciones, entre nuestra herencia, en todo el tema culinario y pues el mundo moderno. Y como Pepsi pues somos una marca que se debe a las personas y bueno pues todos disfrutamos de nuestros ricos platillos. Lo importante para darle favor a este programa es el sí. Bienvenidos al especial de El Sabor de mi Tierra en busca del origen de la gastronomía maya desde Manchón, Guamuchal. Bienvenidos al especial de la gastronomía maya desde Manchón, Guamuchal.